El presidente dijo que no está obsesionado con la aprobación de las reformas, pues es consciente de los obstáculos legislativos y políticos que éstas tienen. Pero los analistas encuentran que la laboral y pensional son deudas del Congreso con el país. Marta Olaya. María Fernanda Petro le dijo al diario La República que las reformas las exigirá el pueblo tarde o temprano y los tanques de pensamiento están de acuerdo, inclusive con el sentido de éstas, aunque sugieren algunas modificaciones. Una reforma de la salud y de las pensiones. Las reformas del gobierno que no prosperaron en la pasada legislatura del Congreso como la pensional, la laboral y la de salud tendrían un trámite difícil en este semestre, no sólo por la turbulencia política que vive el país, sino porque ya se avecinan las elecciones de alcaldes y gobernadores. Desviando la atención de los parlamentarios. Sin embargo, pese a las trabas que tienen estos importantes proyectos de ley en el Congreso, el presidente Gustavo Petro, en entrevista con el diario económico La República, aseguró que no tiene obsesión por presionar la aprobación de estas reformas. Yo prefiero cambiar la relación política en Colombia. Las reformas las va a exigir el pueblo tarde que temprano, allá al Congreso si decide tumbarlas. No, no, es que yo lo que estoy pensando es que no estamos obsesionados con su aprobación. El presidente reconoció que el ambiente político no es favorable, por lo que se concentrará en cambiarlo, pese a que las reformas sociales que propuso su gobierno son necesarias. El gobierno no quiere aprobar sus reformas, pero que usted ha visto los obstáculos legislativos, que son mayores y los obstáculos obviamente políticos que siempre los habrá. Para los académicos las reformas laboral y pensional son una deuda histórica y necesitan ser tramitadas. Que el Congreso pueda estar por encima de las dificultades políticas y enfrentar una tarea tan importante para el país que debió hacerse hace muchos años, incluso décadas. De ahí resultará de pronto la gran habilidad que pueda tener el Congreso como tal de hacer movimientos o los ponentes de hacer los movimientos necesarios para poder darle tramitación. Para los expertos la reforma pensional propuesta por el gobierno es acertada, aunque requiere algunos cambios. La reforma pensional va en la dirección correcta, requerirá ajustes, pero es una reforma que está alineada con resolver los principales problemas de nuestro sistema pensional. Se espera que en los próximos días el gobierno vuelva a presentar ante el Congreso la reforma laboral, la única que no fue discutida en la pasada legislatura por falta de quórum. Entre los cambios contemplados en esta iniciativa están la generación de empleo, la reducción de la informalidad y las nuevas formas de trabajo.